Oración de protección con nuestra Madre del Cielo. Ven, Virgen pura y bendita. Ven, Virgen María, Madre mía, guerrera poderosa contra Satanás y los espíritus inmundos que me desean atacar y vencer. Ven, guerrera de oración, guerrera apoyada por la corte de ángeles celestiales, guerrera sostenida por el Espíritu de Dios, por la Santísima Trinidad elevada a la victoria contra el mal. Ven, Virgen pura y bendita, poderosa Madre del Universo, ven y guerrea junto a mí, que me siento débil y frágil. Apoyo mío, Virgen reina del cielo, mira que me atacan, me persiguen y me sobresaltan las cosas de este mundo. Protéjeme de mí mismo, de mis tendencias al pecado, a caer por las insidias del maligno. Guerrera conmigo, poderosa Virgen inmaculada, Virgen pura y bendita. Colócate en cada esquina de mi casa, de mi trabajo, de mis lugares de estudio o descanso. Donde me encuentre, protégeme, sé Tú mi fuerte, mi muralla y refugio. Vela por mi alma y mi cuerpo, acúndame y rodéame con Tu Santo Rosario, poderoso y vencedor. Guerrea a mi lado, por los que desean hacerme daño. Que Tu pecho virginal sea mi escudo. Tus manos, fuentes de agua, detengan a mis enemigos. Tus ojos, luces poderosas, los alejen. Tus palabras amorosas, paralicen cualquier obra maléfica contra mí y mi familia. Tu corazón inmaculado me sostenga. Tus pies benditos, derroten al enemigo que me acecha. Por el día, por la tarde y por la noche, seas Tú, oh María, mi guerrera, mi protección. Alza Tu poderoso manto, Madre mía, y envuélveme en él. Que ahí estoy en el centro del sí, en el centro de la encarnación, en Tu corazón inmaculado. Ahí no tendré miedo, oh reina del cielo. Desde ahí envuelto me llevas a las manos de Jesús. Confío en que has escuchado mis plegarias, gran intercesora. Madre, quédate conmigo, guerrera de mi alma. Quédate conmigo hasta que Dios me llame, y acompáñame en ese trance, de Tu mano no me sueltes, y sonriéndome deleites. Madre aquí, Madre allá, Madre infinita del Verbo encarnado, que nunca me aparte de Tu lado. Siempre de Tu mano sostenido, siempre de Tu mano protegido. Madre amada de mi alma, te veneno. Velo purísimo del cielo, oh Virgen gloriosa y bendita, anhelo de los mortales, amorosa guerrera mía. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Señor Tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.